Calle 7 Internacional Bienvenidos todos, aquí arranca Calle 7 Internacional Con Los Santos Mi princesa baila, le mete al bate que bate Como le gusta el chocolate Dice que le encanta que le haga a ti Pararle, que le pague pa' un pido Y que le azote La pico hasta la fiesta, todo el mundo anda guillao Metiéndole al perreo con este ritmo soplao Toda la casa me pide el regreso neferao Pa' darle duro duro y el tanto controlao Pero dale papi, chunle, vetele, chunle Duro duro, chunle, la loca ve, chunle Esto se para, chunle, chunle, chunle Vetele sin duda la cabeza en los pies Pero dale papi, chunle, vetele, chunle Tú lo adoro, dale, chunle otra vez Dale, chunle, 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 chunle De una vez, dale, chunle, chunle Vetele sin duda la cabeza en los pies Mami, quítate la blusa Acaba conmigo y abusa Los Santos Engaño 7 Internacional Deja que la nota va pa' encima Deja que la música lleve la blusa Mami, quítate la blusa Acaba conmigo y abusa Que la nota va pa' encima Deja que la música te lleve Raca, ta, 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 ta Y si se tira alguno lo rompo O mejor dicho lo rompemos Siento muy reto y por eso mi gata es fina Dicelo baby, nosotros como pensías Que tira como mueve, duro duro como mata La mejor de todas, la que conmigo se adapta La que se vive la película La que le pasó por encima Ella me está volviendo, me dice baby, regata Juan No saben que somos el combo que está armando Me pasó tal, me voy a mandar para el hospital Le voy a darle, voy a darle, voy a darle, voy a darle Arrancando con todo callecito internacional Con mucha fuerza los actos Abusa Día viernes Agarra la que está guiada Encantida, pero hoy conmigo se va La voy a dejar que se trepa encima Para darle la medicina Mamiquita de la blusa Acaba conmigo y abusa Que no tengo ninguna excusa La nota va pa' encima Deja que la música lleve Mami quita de la blusa Acaba conmigo y abusa Que la nota va pa' encima Que la nota va pa' encima Que bueno ¡Gracias!